Para bailar, mambo Para bailar, mambo Que bueno, que bueno está mi mambo Para bailar, mambo Caballero, caballero que no baila Mambo en Mambo Landia Para bailar, mambo Que bueno, que bueno, que bueno está mi mambo Para bailar, mambo, mambo, mambo Mambo de la Mambo Landia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!